Hola mis amigos de Youtube, soy su compatriota sombrero de pájaro loquendero trayéndoles un nuevo versus a este canal, esta vez se enfrentarán el guerrero del futuro contra el segundo emperador del mal, bueno mis amigos esto es, Trunks del futuro contra Kohler, el más fuerte del futuro contra el segundo más fuerte de los demonios del frío, bueno como ya saben voy a dividir este vídeo en 4 apartados, 1 la historia, donde diré la historia de ambos personajes, 2 habilidades, donde diré de quien de los dos tienes más probabilidades de ganar, 3 batalla, donde diré una historia donde ambos tengan motivos de matarse uno al otro, y 4 por último la conclusión, donde diré porque gano ese personaje y no el otro, pues bueno comencemos, primero vamos a hablar de Trunks del futuro, Historia, poco después de su nacimiento, Goku muere por un virus del corazón, 6 meses después aparecen 2 androides, los androides número 17 y 18, cuyo objetivo era matar a Goku, pero cuando se enteraron que estaba muerto cambiaron su objetivo, el cual era destruir el mundo, los androides mataron a todos los guerreros Z y cuando Piccolo muere las esferas del dragón dejaron de existir, Trunks vive toda su niñez rodeado de muerte y destrucción, Gohan asume la protección de la tierra y al mismo tiempo se encarga de entrenar a Trunks, para que se transforme en Super Saiyajin y en un futuro asuma el rol de protector de la tierra, Trunks y Gohan se enfrentan a los androides, pero debido a su inexperiencia en las batallas, Trunks no podía hacerle frente a los androides, En unas de sus batallas, Gohan protege a Trunks de un ataque perdiendo un brazo, en los entrenamientos posteriores, Gohan trata en múltiples ocasiones que Trunks se transforme en Super Saiyajin, pero no tiene éxito, cuando los androides atacan una ciudad, Gohan deja inconsciente a Trunks, yendo a luchar el solo, muriendo en el intento, cuando Trunks despierta, busca a su maestro, encontrando el cuerpo sin vida de Gohan, al ver a su maestro muerto explota su ira, logrando así transformarse en Super Saiyajin. ¡Pues espierta, Gohan! ¡Gohan! ¡No! ¡No! Después de 3 años, Trunks estuvo entrenando y Bulma le dice que ha estado trabajando en una máquina del tiempo para que Trunks viaje al pasado, le de el medicamento para el corazón a Goku y avise de la aparición de los androides, pero él se niega ya que cree que puede derrotar a los androides, pero no lo logra y sale seriamente lastimado, después de recuperarse, acepta la oferta de su madre y viaja al pasado, habilidades, Trunks del futuro alternativo fue entrenado por Bulma. Luego antes de niño, convirtiéndose en un luchador dotado, un hábil espadachín y un super saiyajin, atributos que le ayudarán considerablemente en la batalla contra los androides después de viajar hacia atrás en el tiempo al presente con el fin de salvar su propio futuro, al viajar en el tiempo, sus técnicas de lucha también se ven influenciadas por Vegeta tras haber entrenado con él en el salón del espíritu y tiempo, pudiendo realizar ataques característicos de su padre, como aprendiz de Kaioshin, él puede utilizar la curación para sanar las heridas de otros seres, limitando su energía a una vez por día si esta es utilizada en un super saiyajin azul, Trunks a punto de cortar a Frecer. Trunks a punto de cortar a Frecer con su espada, Trunks posee una espada como arma englemática, en conjunto con sus habilidades de pelea, Trunks utiliza el, arte de la espada, el arte de la espada es la forma de poder atacar o defenderse a la vez que se desenvainaba, comenzando por tanto el enfrentamiento con el arma aún en la vaina y desenvainando con la velocidad apropiada para atacar o contraatacar al oponente sin darle tiempo a reaccionar, para poder ser capaz de reaccionar correctamente ante cualquier situación inesperada, Trunks siempre procura tener a su espada cerca suyo, cuando Trunks del futuro aparece por primera vez en pantalla, usando su forma base y super saiyajin, es capaz de vencer fácilmente a todos los soldados de Frecer, al propio Frecer y a su padre el rey Cold. Usando su ingenio, el joven engaña a los hombres de Frecer, al disminuir su ki y mostrar ante el rastreador un nivel de poder de 5 unidades y se beneficia de su exceso de confianza en el artefacto para derrotar a cada uno de ellos sin problemas, mientras que, al demostrar la transición de su poder reprimido a la transformación del super saiyajin, deja a Frecer paralizado del asombro, Gohan también se sorprende al sentir un ki tan poderoso, creyendo que tal poder solo podía pertenecerle a Goku y que había regresado a la tierra, a pesar de ello, su poder no era el suficiente y no pudo hacerle frente a los androides del presente, siendo nuevamente vencido, así como en su época, entre las técnicas de Trunks están, cruz relampagueante veloz corte con la espada capaz de acabar con varios soldados de Frecer de una sola oscilación, onda de espada una onda de energía canalizada a través de una espada capaz de dañar cualquier cosa atrapada en el radio de alcance, corte de luz corte con la espada a gran velocidad justo al momento de la colisión con un adversario. Trunks utiliza este ataque para acabar con el androide número 14 en la película Dragon Ball Z Batalla Extrema. Los tres grandes super saiyajin, bajo espada de luz una versión más poderosa de la onda de espada utilizada por Trunks en su forma base en los videojuegos, aplicando la técnica, Trunks rápidamente balancea su espada varias veces y envía poderosas ondas de energía cortantes al enemigo, acometida de alta potencia una carga a alta velocidad al oponente, haciendo uso de una variedad de fuertes golpes y patadas, para aturdir al oponente. Es utilizada por Trunks al igual que muchos otros personajes en el videojuego Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, ataque ardiente el ataque de remate más característico de Trunks del futuro, una esfera de energía candente realizada por una serie de movimientos rápidos de brazos, y su técnica más poderosa que es el ataque espada luminosa, usando la técnica, el usuario engaña al enemigo con el ataque ardiente, luego vuela hacia arriba, dejándose caer en vertical sobre el objetivo con su espada y lo parte por la mitad, a continuación, corta al oponente varias veces, destrozándolo en varios pedazos, finalmente, coloca su mano hacia atrás y lleva la palma hacia adelante para disparar una onda de energía amarilla al oponente, quemando todo lo que queda de este, bueno ya terminamos con Trunks ahora vamos con su rival, Kohler. Historia, en el año 737, mientras que Frecer había destruido el planeta Vegeta, un Kakaroto recién nacido fue enviado para que atacara la tierra, viendo que había escapado de la explosión, los secuaces de Kohler hicieron planes para derribar la cápsula de ataque, Kohler inesperadamente retrasó la orden, lamentando que su hermano era aún demasiado suave para permitir la fuga de un niño y presunción de que Frecer podría retrasar la aniquilación de la raza Saiyajin y poner en peligro su familia absoluto sobre la galaxia, y también el hecho de que tenía 7 planetas para conquistar barra a destruir al final del día, lo que lo dejó demasiado ocupado para efectuar la solicitud, también, como era solo un bebé en aquel momento, él no creía que fuera de cualquier tipo de amenaza inmediata. Aproximadamente 27 años más tarde, descubrió que su hermano había sido asesinado, por un Saiyajin, inicialmente escéptico, pronto llega a la tierra para vengar la muerte de Frecer. Sin embargo, él no tiene ninguna compasión por su hermano y solo desea hacerlo para restaurar su honor familiar, al llegar, mandó a sus secuaces a encontrar un Saiyan, que por supuesto era Goku, con habilidades, él es capaz de sentir Ki, sin la ayuda de un rastreador, y parece ser capaz de suprimir su firma de Ki, como él pudo escabullirse de Goku y Piccolo sin detección, algo que no han hecho otros villanos, también es uno de los pocos villanos capaces de usar la teletransportación, los otros son Saiyajin Super Perfecto y Pequeño Buu, también posee la capacidad para sobrevivir en el vacío del espacio como Frecer y los demás miembros de su raza, tiene la capacidad de sobrevivir incluso las más terribles lesiones y volver a pelear, Como se muestra en la película número 6 de Dragon Ball Z, Kohler posee muchas de las mismas técnicas como su hermano, aunque a menudo notablemente más fuerte, muy poco de sus técnicas individuales difieren de la de Frecer, en la edición del 2004 de la V-Jump anunció su aparición en Dragon Ball Z Budokai 3 diciendo que Kohler forma final tiene un nivel de 470,000,000 unidades, transformaciones, forma original. Kohler vio. Kohler se encuentra normalmente en su forma original, parece estar adaptado totalmente a ella, se puede mencionar que es más alto que Frecer en esta misma etapa, no se tiene conocimiento alguno de las formas previas a esta, última forma y Kindir, cuando Kohler usa esta transformación, creció en altura, le crecieron 4 cuernos en su cabeza, sus ojos se volvieron rojos y también tenía una pieza deslizante máscara sobre su boca, en esta forma es capaz de vencer y darle una paliza a un Goku en estado base, aunque Frecer utiliza sus transformaciones para suprimir su poder, Kohler utiliza una manera de mejorar su poder a través de la transformación, desarrollar una forma poderosa, extra, sin embargo, esta forma todavía no era suficiente para el poder de un Super Saiyajin, también, Kohler puede potenciar su ataque de Supernova más rápido que puede Frecer, por lo tanto, haciéndolo mucho más peligroso, entre sus técnicas están, Onda de Ki, Kohler tiene la capacidad de lanzar Ki por sus ojos o manos, supervivencia en el espacio, todos los miembros de su especie poseen esta habilidad, Rayo Mortal, esta técnica consiste en lanzar un rayo de dedo, Final de muerte caótica, esta técnica consiste en un rayo de Ki que atraviesa al oponente cuando su usuario es más fuerte, con este ataque hirió gravemente a Piccolo, Onda de poder máximo, una Onda de Ki con mucho poder, Kohler la utilizó para asegurarse de que Gohan y Goku seguían vivos al caer por una cascada, Rayo de ojos oscuros, Kohler usó esta técnica contra Son Goku, al que derrotó al instante, Bola Mortal, la técnica definitiva de Kohler en Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 y 3, Perseguidor Mortal, combinación de golpes que Kohler usa en su última forma para derrotar a Goku por segunda vez, combinación fatal ataque físico donde Kohler, le pega dos veces en el estómago al oponente, lo lanza lejos y lo golpea posteriormente, y su técnica más poderosa la Supernova, el usuario se inicia mediante la elevación de su mano o el dedo y junta su energía en forma de una esfera gigante de color amarilla y naranja, muy parecida a una estrella, una vez que esté listo, el usuario inicia el ataque contra el adversario, como la bola mortal, en su mayoría se utiliza para destruir planetas, o como un último esfuerzo, en caso de Chiller, para matar a un enemigo, bueno ya dicho la historia y habilidades de los personajes, podemos pasar a la batalla, ok para que tenga sentido este versus, diré una historia para la batalla, sin más movimientos de ki, que de comienzo la batalla entre el guerrero del futuro contra el segundo más fuerte de los demonios del frío, después de un largo viaje, Trunks llega al pasado una vez más para volver a ver a los guerreros Z, por el otro lado del universo, un soldador de Kohler le diría que, Frezer y a su padre el rey Kolt fueron asesinados por Trunks, Kohler dice, en serio, Frezer y mi padre el rey Kolt fueron asesinados por un Saiyajin ya veo, pero veamos si en verdad, ese Saiyajin es tan fuerte, vamos todos a la tierra, solo espero que no sea el tal Super Saiyajin, las fuerzas de Kohler y Kohler se dirigen a la tierra a toda velocidad, cuando llegan deciden bajar a la tierra, Trunks se da cuenta de un ki poderoso, y va para allá, cuando llega, mira una nave espacial igual a la de Frezer, y dice, esa nave se parece mucho a la de Frezer, solo espero que no sea el, sino tendré que destruirlo, en la nave, salen las fuerzas de Kohler y Kohler, y miran a Trunks, y van donde él y se miran frente a frente, Trunks le dice, ¿quienes son ustedes? los soldados de Kohler le dice, somos las fuerzas especiales de Kohler, Trunks les dice, ya veo, supongo que ese tipo que se parece a Frezer, es Kohler, como sea vayanse a de planeta, si no quieren ser destruidos, Salza le dice, si claro, tu ejército, como lo veo en mi rastreador, solo tienes 5 unidades de poder, así que rindete esto se acabará rápido, Trunks le dice, así pues adelante, atáqueme, que verán una gran diferencia, bueno si eso es lo quieres, pues adelante, Dorineis ataquen este idiota, Dorineis atacan con mucha velocidad a Trunks, pero Trunks usa el tajo espada de luz, balancea su espada varias veces hacia Dorineis, cortándolos a los dos en varios pedazos muriendo inmediatamente, Salza y Kohler se quedan impactados, Salza le dice, no puedo creerlo, pero quien eres tu, yo solamente soy, el último guerrero del futuro, Trunks con mucha velocidad usa su ataque ardiente, matando rápidamente a Salza, Kohl era al ver todo lo sucedido, se acerca a Trunks y le dice, dime una cosa chico, fuiste tu el que mató a mi hermano Freser y a mi padre el rey Kohl, Trunks le dice, si así es, a tu hermano lo corte en pedazos y a tu padre, bueno tu padre creyó que mi poder venía de mi espada, cosa que no fue así, así me ataco, pero al final, lo terminen matando, ya veo, entonces espero que estés preparado, porque estás a punto de enfrentar al emperador Kohler, el más poderoso de la raza de los demonios del frío, adelante, estoy listo, ambos se atacarían, en ese mismo momento Kohler usa su rayo mortal pero Trunks lo esquiva a tiempo, Kohler le manda una onda de poder máximo y eso pega a Trunks mandándolo lejos, Trunks logra liberarse del ataque, Kohler aparece y le dice, bueno por lo visto no lo haces tan mal, pero esto apenas está comenzando, dime cuando te vas a transformar en Super Saiyajin, sé que por eso, derrotaste a mi hermano y a mi padre, bueno aún no veo la necesidad de hacerlo, en serio, pues entonces tendré que obligaste sacar todo tu poder, Kohler ataca una vez, pero esta vez más rápido, y en ese mismo momento Kohler le da un fuerte pumetazo a Trunks, haciendo que retroceda, cuando Trunks se voltea mira que ya no está Kohler en frente suyo, pero en ese mismo momento Trunks es atravesado por rayo mortal, Kohler se ríe y le dice, jajajaja hasta nunca guerrero del futuro, Kohler le da el final de muerte caótica a Trunks, Trunks se queda paralizado en el suelo y dice, Kohler es muy fuerte, es mejor que me convierte en Super Saiyajin, espera que está haciendo, Kohler desde el cielo hace una bola mortal y dice, voy a destruir este planeta por completo, hasta nunca, Kohler lanza la bola mortal hacia Trunks, Kohler pensado que lo derrotó se macharía, pero en ese mismo momento Kohler siente un enorme X saliendo de la bola mortal, pero de quien es ese, enorme poder, Trunks subiría hasta el cielo, y en su mano tendría la bola mortal, Kohler se sorprende de que en frente de sus ojos, Trunks se haya convertido en Super Saiyajin, Kohler le dice, muy bien Super Saiyajin, aquí comenzará la verdadera batalla, déjame decirte que yo también tengo otra transformación, así que no me provoques o sufre las consecuencias, Trunks destruye la bola mortal, y con mucha velocidad le da un fuerte puñetazo a Kohler mandándolo a las rocas, Kohler enfurecido ataca a Trunks con varios rayos de la muerte, pero Trunks los esquiva sin ninguna dificultad, Trunks va rápidamente en donde está Kohler, y le da una fuerte paliza, y luego de una brutal paliza de parte de Trunks, Kohler ya estaba harto y decide transformarse, y le dice a Trunks, espero que estés preparado para ver el terror antes de morir, serás el primero y el último en ver mi última transformación, Kohler comienza a transformarse, Trunks intenta impedirlo pero con toda su velocidad no podía llegar al lugar porque él estaba muy lejos, y finalmente Kohler llega a su última forma, el poder de Kohler había ascendido a un nivel muy alto, Trunks se daría cuenta que el poder de Kohler era casi como el suyo, Trunks estaba adelante de Kohler y le dice, muy bien Kohler, por lo visto has alcanzado mi poder, pero no me rendiré, te derrotaré aunque me cueste la vida, por eso te derrotaré de la misma manera que hice con Frecer, eso ya lo veremos, espero que estés preparado para morir, Kohler va a toda velocidad a donde está Trunks, Trunks trata de cubrirse, pero Kohler le pega un fuerte golpe en el estómago, y le hace un perseguidor mortal, Trunks resiste los golpes, y contraataca comenzado una batalla brutal, ¡Cuidado! ¡Quéhead! Trunks le lanza un ataque ardiente a Kohler Pero Kohler desvía el ataque Pero Trunks logra estar detrás de él Y intenta ataca con su espalda Y logra darle varias cortadas a Kohler Kohler molesto le da un fuerte pumetazo haciendo que retroceda Kohler dice Ya estoy harto de esta batalla Así mejor ya acabo contigo De una buena vez Kohler se eleva más lejos Y hace su técnica más poderosa la supernova a su máximo poder Y se lo tira Trunks se le ocurre una idea para derrotar a Kohler Cuando la supernova ataca a Trunks Trunks intenta detenerla Pero ya era demasiado tarde la supernova ya tocó el suelo Ja 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 esto se acabó Hasta nunca Super Saiyajin Pero en ese mismo momento La supernova comienza a elevarse Y se desintegra dejando una gran cantidad de humo en el aire Kohler se sorprende de lo sucedido Pero como es posible eso significa que sigue vivo Pero donde esta Estoy detrás de ti maldita basura Trunks desde arriba de Kohler Se prepara para hacer su ataque El ataque de la espada luminosa Kohler se sorprende mucho Y Trunks lo corta en dos Y comienza a cortarlo en muchos pedazos Y coloca su mano hacia atrás Y lleva la palma hacia adelante Para disparar una onda de energía amarilla hacia Kohler Matándolo Trunks muy agotado baja hacia el suelo Y dice No permitiré que ningún villano destruya la tierra Y también el futuro Por eso me jade mucho más fuerte Para proteger la tierra Trunks muy dolorido Decide abandonar el lugar Y se va para Corporación Cápsula Y bueno mis amigos La victoria se lo lleva Trunks del futuro En conclusión Bueno ahora diré por qué Trunks ganó la batalla Bueno como muchos ya saben Trunks superó a Goku de la saga de Namek Y a Mecha crecer cuando vino a la tierra Y derrotó a King Kong Convertido en Super Saiyajin fácilmente Y sobre todo ha aguantado una paliza de los androides Seres más poderosos que el mismo Kohler Mientras que Kohler demostró ser superior que Goku Pero nunca pudo derrotarlo en Super Saiyajin Aunque tenga más técnicas poderosas Eso no le sirve si su oponente es superior que él En poder Aunque aumente el poder de Supernova Eso nunca servirá Mientras que Trunks ya superó ese poder Hace mucho tiempo Así que por tener más poder Y ser más calculador en las batallas Y no confiarse en sus batallas La victoria es para Trunks del futuro Y el perdedor de este versus es Kohler Bueno espero que les haya gustado Si es así Pues darle pulgar arriba Comparte este vídeo con tus amigos O en tus redes sociales Y suscríbete a mi canal Recuerda darle a la campana de notificaciones Para estar atento cada vez que suba un nuevo vídeo Y recuerden Yo llegaré un millón de suscriptores Aunque me cueste la vida Seré el primero en hacerlo Bueno adiós mis amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.